muy buenas a todos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues hoy la verdad es que este vídeo tenía que haberlo sacado hace tiempo porque llevamos aproximadamente una semanita ya de fjordur y bueno de farmear metal pues te requiere muy rápidamente vale necesitas para herrería y te pide metal aunque te pide poco pero bueno conforme vas avanzando te pide metal para todo y por eso entiendo que el fjordur pues hay metal en muchísimas ubicaciones la verdad pero muchísimas pero yo te voy a dar sólo únicamente dos ubicaciones con las que tú tu vino el vino de tu vecino el vino de tu primo todos esos vas a poder llenarlos de una manera bastante rápida se podría decir que vas a farmear metal de manera industrial así que dicho todo esto vámonos para allá lo vas a ver y bueno y de paso también te daré las ubicaciones de las perlas negras que para mí es el recurso más difícil de encontrar en este mapa vale si tú conoces algún otro recurso pues me lo dejas en los comentarios y bueno pues lo buscaremos vale lo buscaremos porque la verdad es que conocer este mapa es un dolor de cabeza pero bueno es lo que hay es lo que mola de arc no todo hecho tampoco es eso y bueno pues vamos para allá va te voy a dar las dos ubicaciones y luego te voy a te voy a dar las dos ubicaciones del metal y luego buscaremos las perlas negras la verdad es que ya sé dónde están así que va a ser bastante fácil y bueno ya estamos llegando a esta ubicación y la verdad es que muchos seguramente lo conozcan porque el vídeo de las ubicaciones pues da esta cueva como una de ellas vale para construir tu base aunque muchos han quejado de que en oficial en cueva no te deja construir en la verdad es que no entiendo el por qué pero bueno como veis aquí tenemos metal para aburrir pero metal para aburrir esta es una de las cuevas y la verdad es que me ha molado bastante la verdad me ha molado bastante porque aquí te puedes llenar entero vale pero entero sin sin objeción te puede llenar enterísimo y aquí estoy viendo también estoy viendo yo aquí estoy viendo yo aquí que tenemos aquí beta de aceite aquí podemos conseguir este aceitito joder beta de aceite tenemos beta de petróleo que es beta de aceite igual no creo yo vamos la beta de petróleo y beta de aceite yo creo que es igual no la verdad es que me queda un poco descolocado porque está la beta de petróleo está la beta de aceite y la beta de agua la beta de aceite y la de petróleo yo pienso que es igual no bueno si no es igual dímelo porque la verdad es que me queda un poco descolocado y bueno muchos han quejado también que los engramas no me aparecen vale dicen no te aparece la montura por ejemplo del desmodus vale no te aparece que pasa porque tienes que activar o desactivar estas zonas vale muchas veces por ejemplo yo pongo desmodus y al tener esto a tener por ejemplo como estáis viendo al tener al tener esto por ejemplo aquí como estáis viendo vale lo tengo activado pues no me aparece la montura del desmodus si lo pones no me aparece que pasa con esto pues que tienes que desactivar al desactivar todo esto te va a aparecer vale es lo mismo que por ejemplo el andrew sarchus andrew andrew sarchus también me aparece pero si empezamos a quitar cosas de estas ya no me aparece visto si ponemos y quitamos no me aparece en la isla por ejemplo te aparece si no o sea que ve jugando con esto y te tiene que salir vale te tiene que salir todo lo que son las monturas todo lo necesario para poder jugar a arc y coger en las monturas en su respectivo lo que toque vale de jugando con esos engramas porque si no te va a salir un montón y bueno toda la primera ubicación no me quiero enrollar más y estamos en 36 95 con 5 vale estamos en la parte derecha del mapa y ahora te voy a dar la segunda ubicación que la verdad hemos encontrado una mina vale pero una mina literal una mina pero que flipas vale pero que flipas vamos así que dicho esto vámonos para allá menos mal que no tiene daño de caída si no flipas estaría muerto y bueno aquí está la entrada vale la entrada esta la verdad es que es un poco de locos vale porque es un poco de locos pero te voy a enseñar dónde está vale donde está la base una locura vamos vale no metemos para adentro y como veis voy a poner el gamma porque quiero que lo veáis la verdad es que tenemos que aguantar un poquito el calor vale lo que es un poquito el calor al entrar como veis estamos en toda la lava pero tranquilos porque no pasa nada vale no pasa nada porque enseguida salimos del calor cruzamos todo esto y una vez pasemos esto ya hemos pasado el calor vale así que no os preocupéis por eso y bueno lo bueno que aparte de todo esto pues que por aquí encontraremos una fiordur rune una fiordur rune no va a venir muy bien para lo que es conseguir el martillo de fulni pero claro hay que encontrarlo hay que encontrarlo bueno vamos a ver que yo creo que estaba por aquí vamos a ver si lo encontramos o no sé si la he cogido y bueno tener cuidado también porque hay onis vale muchos de vosotros sabréis que los onis te pegan la rabia aparte de las arañas estas que hay pero la verdad te prometo que va a valer muchísimo la pena te lo prometo y bueno esto te pega la mega rabia así que ya sabéis dónde conseguir el antídoto no lo tenéis en la parte de arriba de este vídeo espero que lo veáis y bueno si seguimos por la parte izquierda como estáis viendo pum la cueva esta es enorme ya tenemos a la izquierda como una abertura vais a ver que esto es esto es la fiebre del oro mirad todo el metal que hay aquí nada más entrar aquí os llenáis pero vamos si o si pero llenáis enteritos mirad aquí tenemos un montón de metal si bajamos para abajo tenemos mucho más metal o sea que esto es la cueva del metal esto es una auténtica locura la verdad está claro que hay pulmonoscorpio y todo eso pero es que te vale la pena yo creo que te vale la pena en matar todos estos dinos porque mirad todo lo que hay aquí es que no yo flipo con fiordur y estoy viendo por aquí otra abertura que parece quizá otra abertura pero bueno es todo esto a ver por aquí se puede entrar eso es verdad voy a probar voy a probar tío a ver si cómo se pueda entrar es esto que es tío bueno aquí puedes estar picando hasta epa moreno epa moreno que nos vamos a meter para dentro nos vamos a meter para dentro y de paso coge el cuerpo de este a ver si me puedo meter con este ni de suerte vamos pues bueno voy a meter para dentro y voy a ver que hay aquí qué es esto tío en serio en serio tío fiordur tío es una máquina tío fiordur es una máquina bueno aquí tenemos más metal para variar tenemos mucho más metal por aquí y aquí tendremos fiordur runes tenemos que encontrar por aquí un montón seguro pero es que esto es metal si les piedra esto que una piedra negra debería ser obsidiana por lo menos pero bueno aquí tenemos metal e incluso acabo de ver un rat hole ojito ojito esto que es tío va hombre como sea otra cueva de metal flipas flipas esto verdad tío no me fío tampoco porque voy a pata eh así que como nos aparezca un rat hole o algo de esto estoy bastante jodido vale esto no esto son piedras normales esto que es tía eso verdad bueno esta cueva es enorme vale pero enorme y esta la veremos en el siguiente vídeo la tenemos que ver eh la tenemos que ver eh la tenemos que ver a la tenemos que ver entera porque es que no solo está el camino este es que aparte eh a la izquierda había más camino o sea que lo tenemos que ver tenemos que venir con una criobola es sacar al rodre y mirar a ver esta zona quiero verla vale pero si o si y no me quiero perder no me quiero perder y bueno por lo que te comentaba sobre este vídeo la verdad es que es el metal y las perlas negras así que vamos a seguir no me quiero entretener tampoco y bueno ya me he cansado así que bueno la ubicación te voy a dar la ubicación vale de esta entrada te voy a dar la ubicación también de la cueva para que entres y te llenes de metal y nos iremos a por las perlas negras vale solo tenemos una entrada por aquí pero tiene el camino muy largo o sea que voy a dedicarme a hacer un vídeo especial sobre eso vale eso segurísimo vamos y bueno pues la verdad es que este vídeo ha sido por esto ha sido por esta increíble cosa vamos que hay un montón de metal pero un montón te voy a dar la ubicación de la entrada vale de la entrada esta secreta que hemos entrado porque si no luego me decir es que no era la ubicación no sé que no es cuanto bueno pues hemos picado aquí hemos picado aquí quiere decir que estamos en 93,9 13,9 vale una vez dentro de la cueva pues te vas a esa ubicación pim pam pim pam te picas y te metes para adentro y bueno vamos a ir a al principio y te voy a dar la ubicación de la cueva vale te voy a dar de cómo entrar aquí la verdad es que flipas de todo todo el metal que hay es que luego si sigues para adelante como veis aquí tenemos más cueva más entrada más de todo vale o sea que la cueva sigue no es que acabe aquí pero bueno esto es una parte la verdad que para los que formen metal es de categoría vamos y bueno vamos a ir a la entrada te voy a dar la ubicación y ya está esas son las dos ubicaciones del metal una pasada vamos te lo recomiendo 100% esto tío es que es así y la la fiertur rune estaba por aquí que la he visto antes y ahora no la veo no sé dónde está la verdad bueno pues soy ciego o no la veo da igual vale ya la buscaré de todas formas la fiertur rune no va a venir muy bien no va a venir muy bien para lo que es el martillo así que la tendremos que buscar tendremos que decirte la ubicación de las 200 las ubicaciones la verdad que va a ser una locura así que no he pensado hacer un vídeo de las 200 runas obviamente vale no empezó porque te vuelves loco vale te vuelves loco con tantas ubicaciones lo pondré en la comunidad para que lo veáis vale y quien quiera ir pues la va cogiendo poco a poco vale son 200 es una locura así que poco a poco iré poniéndolas para que quien quiera pues que se pueda hacer las 200 y bueno vamos a ver la ubicación no me enrollo más y bueno estamos en 83 con 1 21 con 1 la verdad que ha sido un poco dolor de cabeza lo que es encontrar esta parte vale así un poco dolor de cabeza porque la verdad es que está un poco escondida pero bueno ahora te voy a dar las dos únicas ubicaciones que yo conozco para conseguir perlas negras en el primero ya seguramente si me seguís en el canal habréis visto que es la cueva de los magmas ahí es donde podemos farmear perlas negras y el segundo me vais a permitir pero me tengo que poner el gcm vale administración porque es bajo del agua yo solo conozco esas dos ubicaciones pero bueno yo te la voy a dar y si tienes la necesidad de conseguir perlas negras pues vas allí y punto así que dicho esto vamonos para allá pues ya estamos aquí en la grieta de los wyverns y bueno la verdad es que yo tengo la suerte que con el roddrey muchos dinos no me atacan vale pero tener bastante cuidado porque aquí hay dinos de los top 10 que voy a hacer que te he dicho antes y bueno pues nada vámonos para la cueva de los magmas la cueva de los magmas la verdad es que están al final de esto vale al final al final de esto está la cueva de las magmas así que te voy a dar la ubicación ¿qué pasa? que es un tomada hombre mira como mete mi... esta es una locura vamos este dino es una locura que por cierto te tengo que dar la ubicación de donde he conseguido el huevo de rock drake que muchos han quejado que no he podido dar la ubicación pues la verdad es que estaba un poco en shock te metí ahí sin mirar y pam conseguí no pensé la ubicación disculpadme y bueno pues estamos en esta isla de aquí en la zona de abajo estamos en 90 con 6 71 con 6 vale estamos aquí y lo único que tienes que hacer es pues con tu volador tener bastante cuidado porque los wyverns la verdad es que corren bastante no más que este así que no me preocupa y tenemos que ir al fondo vale tenemos que ir al fondo y bueno pues una vez en el fondo pues te metes para adentro y ya está ah pues los wyverns si que me atacan si pero bueno no me preocupa ya te digo yo que no me preocupa a ver si pillamos un... un nivel 300 y pico si nada de nada me los cargo como si nada tened cuidado con los wyverns de fuego y los onis la mega rabia igual los onis mega rabia están a orden del día y bueno pues nada bajamos para abajo y nada bajamos 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 y bueno cuando pasemos todo esto la verdad es que vas a necesitar pues bastante para protegerte del calor porque aquí ya arde el fuego como estáis viendo aunque yo en verdad con bebida medicinal no me pongo nada directamente bebida medicinal va bebiendo y ya está y bueno si nos venimos por aquí aparte de metal vamos a conseguir un montón de huevos de magma como estáis viendo pues podremos conseguir aquí huevos y bueno pues mira voy a bajar para abajo y así lo veis y me va a tocar enfrentarme contra ellos pero es que me da igual vale el magma ya me ha visto me han visto van a venir porque no se van a cortar ni tres pero es que me da igual me cargo a tos no me corta ni tres mirad lo que quito por golpe nivel 200 el magma y bueno recuerdo que esto tengo los dios aumentado y aparte la azufre pues mira de paso me va a venir bastante bien para lo que es tamear tamear golems y tamear bueno para incubar crías de magma también viene muy bien la verdad pero lo que pasa vale ese no me ha visto bueno mejor vale como veis aquí tenemos vamos a bajarnos a ver si no viene vale lo bajamos y aquí tenemos ya los huevos vale eso ya lo sabemos nivel 200 está muy bien la verdad pero bueno lo voy a dejar no me interesa porque el magma de momento no me interesa y bueno si venimos aquí ya sabemos que aquí pues tenemos perlas negras la verdad es que es un recurso que yo creo que es muy difícil de encontrar en este en fjordud son dos huecos nada más y la verdad es que te va a venir bastante bien y bueno pues mira voy a quitarme esto y a ver si me las puedo llevar porque es que la perla negra la necesito si o si donde están perla negra la verdad es que pesan un montón así que traer un dino que cargue bien vale que cargue bien porque si no pues te vas a poder llevar nada nada y poco y nada y mira nivel 190 también tenemos aquí dinos aumentados en lo que tiene pues te vas a poder llevar pocos y aparte pues con todo lo que tienes que hacer para coger perla negra así que luego te puedas llevar una miseria pues la verdad es que sufre bastante así que lo mejor es con un tudino va metiendo cogiendo metiendo cogiendo y bueno la ubicación de las perlas negras esta ya te la he dado la verdad es que la entrada una vez entras es todo para abajo no hace falta que te diga específicamente dónde está la perla negra no creo yo y bueno pues toda la ubicación de todas formas de la entrada porque muchos me lo van a pedir es una chorrada vale pero aquí como veis tenemos perlas negras por muchos sitios lo único pues que el calor nos mata vale así que tener bastante cuidado venir bastante bien protegidos contra el calor y bueno pues la ubicación en la que estamos te voy a dar la entrada de la cueva y ya está y ya está y ya está no hay más ni más aquí está del medio hombre a vacilar a mí ahora bueno de aquí que me muero siempre voy al límite tío siempre voy al límite bueno ahí estamos ahí estamos vale cuando te voy a dar la entrada y así pues no os preocupéis va a ser rapidita porque si no me muero así que lo siento pero va a ser rapidita 95 con 8 80 con 7 vale estamos aquí en la parte de abajo derecha y bueno no vamos a ir para arriba porque si no me muero de calor madre mía que casi me quedo seco vamos bueno vámonos para base vamos a dejar las cosas que hemos cogido y te voy a decir la segunda ubicación de las perlas negras la verdad es que es fondo del mar y te recuerdo que voy a poner mgcm más que nada porque no tengo ningún vino de agua vale así que no os preocupéis vamos a dejar esto en base y vamos a la segunda ubicación de las perlas negras vale si no venimos a esta ubicación como estáis viendo pues estamos en todo el medio vamos a verlo bien estamos en 57 con 4 51 con 4 y haceros a la idea que si queréis buscar perlas negras bajo del agua os tenéis que ir al fondo del todo vale no os queréis a mitad coger perlas negras porque yo creo que no hay vale os tenéis que ir al fondo del todo por eso me he puesto gcm porque hay aquí pues medusas hay de todo y yo no tengo dino vale no tengo dino de agua por eso he tenido que ponerme gcm para que veáis la ubicación como veis aquí tenemos perlas negras ahí estamos aquí tenemos perlas negras ahí estamos y bueno todas estas perlas negras obviamente al usar trucos pues las voy a tirar pero para que lo veáis aquí tenemos dos perlas negras y si te fijas y vas por aquí vas a poder farmear bastante más lo que pasa que pues la verdad es que encontrarlas con todos estos matorrales es bastante complicado así que te recomiendo que vengas con un dino de agua si o si porque si no vas a morir ya te lo digo yo te adelanto que vas a morir bastante y bueno pues como veis aquí tenemos otro aquí tenemos más perlas negras y bueno más para adelante pues tenemos más perlas negras y todo esto pues la verdad es que la ubicación exacta de las perlas negras ya te la he dado vale solo bajar para abajo de todo y ya está y bueno ya tendremos las dos ubicaciones de las perlas negras también podréis conseguir aceite que tenemos por aquí y más perlas negras por aquí como veis hay un montón en verdad pero un montón en esta zona todo esto hay un montón así que no te lo pierdas no te lo pierdas porque la verdad si necesitas perlas negras esta es tu mejor opción esta y la de los magmas si ya vas un poco avanzado pues también la verdad porque los magmas son dinos fáciles de matar y lo único que tienes que combatir es el calor y bueno pues aquí tenemos otra más vais a ver que en un momento aunque yo tengo esto aumentado vale pero bueno vais a ver que en un momento habremos conseguido bastantes vale 716 obviamente en oficial no vas a conseguir tantas pero conseguirás bastantes te recomiendo un vino de agua 100% y bueno las perlas es una pena tirarlas pero las cosas hay que hacerlas bien vale yo te doy la ubicación es más que nada información te doy la ubicación para que vengas tú y nosotros pues la cogeremos pues cuando nos haga falta la cogeremos bien vale con vino de agua o incluso con el rock dream seguramente también me arriesga a ver y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabes dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau